Nuestro ilustre compositor de cámara, Maestro Salieri. Al fin, qué inmensa dicha, dileto extraordinario. Conozco vuestra obra, señore. Es más, he escrito algunas variaciones sobre una melodía vuestra. Sí, ¿sobre cuál? Miocaro Adone. Oh, me abrumáis. Es un airecillo curioso, pero le he sacado provecho. Él los ha devuelto el cumplido. Bueno, Gersalieri ha compuesto esta sencilla marcha de bienvenida para vos. ¿De veras? Oh, gracias, señores. Son no conmoso. Bueno, a lo nuestro. Esto es vuestro. Conservadla, si os placer. La tengo aquí, en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Solo con oírla una vez? Sí, creo que sí, señor. Sí. Demostradlo. El resto es una repetición. En realidad, esto no funciona. ¿Habéis probado? ¿No debería ser un poco más? Así. Sí. Sí. Mejor. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Gracias! ¡Gracias!